Hoy se ha iniciado un nuevo curso con certificado de profesionalidad impulsado por la Delegación de Formación del Ayuntamiento de Manilva a través de la Junta de Andalucía. En esta ocasión se trata del curso de asistencia documental y de gestión de despachos y oficinas dirigido a personas desempleadas. Las clases que suman un total de 750 horas se desarrollan en horario de 9 a 2 de la tarde en el centro de formación en su parte teórica y las prácticas en establecimientos adheridos a la iniciativa. La Edil, Fina Gómez, junto a la coordinadora de los cursos, Elena Cubero, han visitado estas instalaciones para dar la bienvenida a los 15 alumnos e informar de otras formaciones que muy pronto se ponen en marcha. La intención de la Delegación es dar formación a los ciudadanos para que puedan acceder al mercado laboral y ofrecer un abanico diferente tanto de administrativo como el de hoy, que comienza, como de redes sociales, que también tenemos, también tenemos de asistencia a personas mayores, en fin, siempre innovando, pensando en qué ofrecer al ciudadano para que pueda encontrar trabajo lo antes posible. Ahora en octubre comienzan dos más del área administrativa y nada, animar a los ciudadanos que estos cursos son gratuitos, que lo tienen súper fácil porque son grandes profesionales los que están aquí dando esa formación y nada, que esperemos que todos estos cursos valgan para algo y puedan acceder al mercado laboral. Además de las acciones formativas municipales y de diputación, les adelantamos que el 8 de octubre se pondrán en marcha los cursos con certificado de gestión de recursos humanos de nivel 3 y el de actividades de gestión administrativa de nivel 2. Destacamos también que próximamente se iniciará el de elaboración de vinos y licores. Los detalles de los diferentes requisitos para acceder a los cursos se encuentran en la página web www.empleomanilva.com En todos estos cursos gratuitos, la captación de alumnos continúa abierta para un máximo de 15 alumnos, teniendo preferencia las personas desempleadas.